En efecto, estamos acá en Betelka, en Paraguaná, con la clase trabajadora, con el proceso revolucionario, en lo que es el proceso de reimpulso de lo que es cada una de nuestras fases en términos de producción a nivel nacional. Nosotros estamos acá con cada uno de los trabajadores, tenemos 436 trabajadores acá en Betelka, y mientras en el imperio, mientras en otras partes del mundo, sencillamente se despiden trabajadores, mientras en otras partes se incrementa lo que es el desempleo, acá nosotros en Betelka tenemos, con estas dos líneas de producción adicionales, 108 nuevos trabajadores que se incorporan a las fases de producción. Eso es parte de nuestro proceso revolucionario, parte de lo que ha planteado el comandante Chávez, en términos de incremento de la producción y lo que es la protección específicamente de cada uno de los trabajadores. Nosotros acá, ustedes están viendo lo que es las líneas nuevas de producción, esta que está en esta fase, en esta parte del salón, y la que se encuentra allá al otro extremo. Y un elemento que es importantísimo para todos y todos los venezolanos en términos del día de hoy. El día de hoy, en esta línea de producción, se va a ensamblar el vergatario 1, número 700.000. Hoy llegamos a 700.000 vergatarios en nuestro país, produciendo tecnología económica para nuestro pueblo. Pero al mismo tiempo que tenemos, déjame uno de los teléfonos, al mismo tiempo que tenemos lo que son el vergatario, lo que fue nuestro vergatario original, lo que fue la manera de iniciar todo este proceso, todos recordamos cómo fue el inicio de la producción de vergatario en términos de nuestro país, al mismo tiempo que tenemos en esta línea, ensamblando los últimos vergatarios de la línea de 700.000, nosotros al mismo tiempo, en esta otra línea, vamos a tener lo que es la producción de el vergatario 2, que estamos incluso, el comandante Chávez lo habría presentado el país la semana pasada, ya que está en plena producción, en nuestra fábrica, en estas líneas de producción, lo que va a ser la producción de este nuevo componente. Pero hay un elemento fundamental que tenemos en términos de lo que es la generación de cada uno de estos teléfonos. Como diría el Che, algunos piensan que estamos produciendo objetos, que estamos simplemente en la fábrica produciendo cosas, y lo que se está produciendo en términos de la fábrica son los hombres y las mujeres nuevas. Son los hombres y mujeres de nuestra patria que construyen una alternativa distinta. Acá en esta fábrica, en esta unidad de producción, tenemos ya una unidad de medicina ocupacional. Estamos allá construyendo el comedor de los trabajadores, cuyas estructuras metálicas provienen de Cariña, allá en el oriente del país, en el estado de Anzuate, y en otras fábricas de tubos recuperados. De allá del oriente vino acá el occidente, las estructuras metálicas de lo que va a ser nuestro comedor. Tenemos la medicina ocupacional, tenemos los consejos de trabajadores, y cada uno de los 108 compañeros que se incorporan a la fábrica provienen de consejos comunales, con procesos de selección, con procesos de selección del consejo de trabajadores. Nuestro principal recurso precisamente es el trabajador, nuestros trabajadores en términos de la producción. Compatriota, camarita, ¿cómo está precisamente esto? ¿Qué sientes hoy cuando estamos dos años después de lo que fue la inauguración de la fábrica, de esta labor del comandante Chávez? Ante todo, un saludo revolucionario para todos y todas nuestras camaradas, compatriotas, al comandante, presidente, Hugo Rafael Chávez Fría, camarada, te amamos, Veterca es tu creación, nosotros somos tu pueblo, te amamos, recupérate y para adelante. ¿Qué siento? Una gran satisfacción de ser venezolana. Yo vengo, como muchos, de un barrio, ¿verdad? Yo vengo de las misiones también, después de los 40 años yo saco mi bachillerato, ahora estoy en misión Rivas Técnica, pertenezco al cuerpo combatiente, estoy en las misiones, camarada, estoy en el consejo de trabajadores de aquí de la fábrica. Bueno, camarada, para adelante, dándole el apoyo rotundo, comandante, a su gestión, que es la gestión del pueblo, porque usted nos da amor y con amor se paga. ¡Para adelante, comandante! ¡Para adelante! Vale la pena la referencia que en estas unidades de producción, por ejemplo, está un elemento fundamental que habría planteado el comandante Chávez y es la escuela en la fábrica. En este caso nosotros tenemos ya, de los 436 compatriotas que están asociados a lo que es la unidad de producción, a esta fábrica, a Veterca, tenemos ya incorporados 108 compañeros en términos de las escuelas, en términos de la fábrica, en términos de cada uno de los procesos de producción. Aquí estamos viendo lo que son cada una de las cinco líneas. Otro elemento fundamental que tenemos el día de hoy y queremos mostrarle a todo el país es que hoy tenemos plena producción en cada una de las cinco líneas de producción, pero al mismo tiempo hoy estamos presentando a todo nuestro país, como lo habría planteado el comandante Chávez, un nuevo modelo de teléfono, el presidente lo habría planteado y este teléfono tiene que ver con la asociación para aquellas personas, aquellos compatriotas con algún tipo de problema de dificultad para ver. Este teléfono tiene un teclado braille, lo que es en términos de la ubicación de los números y cuando se prende propiamente el teléfono tiene la posibilidad de que incluso al marcarse los números tiene la posibilidad de emisión de la voz del número que ahí se estaba marcando, que ahí se estaba planteando. Es parte precisamente de ese desarrollo que hemos tenido avanzando, que hemos venido propugnando. Acá tenemos unos elementos fundamentales. Es el desarrollo de la industria, el desarrollo de nuestra producción, pero al mismo tiempo, como consecuencia del desarrollo que ha planteado el comandante Chávez en función de nuestras relaciones internacionales, nosotros tenemos una relación profunda, clara, transparente con China que nos permite tener transferencia tecnológica, construcción alternativa e incluso para los años venideros el desarrollo de los modelos de teléfonos asociados a nuestra propia producción e incluso el desarrollo del software, de las aplicaciones que aquí se plantean. Otro elemento novedoso que tenemos en términos de esta unidad de producción, otro aspecto novedoso tiene que ver con lo siguiente. Luego lo vamos a ver con calma, pero acá cuando vienen los componentes, vienen en unas cajas muy grandes. Esas cajas muy grandes que en otras fábricas serían desechos, acá son creación del pueblo, son creación precisamente en estos juguetes didácticos que son producidos por los trabajadores de nuestra fábrica y que es la transformación de eso que era material de desecho y que ahora puede ser precisamente la opción, la posibilidad de un juguete para los niños de nuestras escuelas, para los consejos comunales, para lo que es cada uno de los espacios que se generan. Todos estos componentes han sido generados por los compatriotas de nuestra fábrica, generando el patrón de un nuevo modelo de producción, del poder creador de nuestro pueblo. Pero mientras el capitalismo anda ahí dando sus tongoneos ahí en su crisis, y que nadie se confunda, sigue siendo el capitalismo, sigue siendo la negación de la vida para el pueblo, sigue siendo la negación de la vida para la humanidad, mientras eso ocurre. Acá está un pueblo con su líder, con el comandante Chávez, construyendo una Venezuela productiva. Mientras otros van al desempleo, acá precisamente se emplea cada uno de los componentes. Mientras otros tienen precisamente la reducción del gasto y salen los indignados por allá, por Grecia, por España, o salen allá en Inglaterra, mientras eso ocurre, más de 400 mil millones de dólares son invertidos en las misiones que nosotros tenemos acá.